El fuero debería de quitarse para todos, así lo declaró la diputada de la bancada de Morena, Erika Palomino Bernal, quien mencionó que el fuero no debería de existir, ya que este es para evitar la manifestación de las ideas, más no los evita de ser sancionados por los delitos cometidos, ya que en la próxima sesión ordinaria se dará continuidad a este tema. Es una figura que sí puede ser quitada a pesar de que ahorita no esté, se le llama es un juicio de declaración de procedencia, si yo cometo un ilícito siendo diputada y teniendo fuero, si lo cometo se puede iniciar ese procedimiento de declaración de procedencia de desafuero y me pueden juzgar, o sea, no quiere decir que somos inmunes, claro que somos inmunes, el fuero en sí es para la manifestación de tus ideas en tribuna, es para protegerte nada más sobre eso, no sobre delitos. Palomino Bernal agregó que hace falta mayor información sobre qué es el fuero, ya que pocos lo conocen y este ya se ha convertido en tema político, lo cual viene a perjudicar. Por último, agregó que la figura del fuero no los protege de ser juzgados por cualquier ilícito. Pero realmente la figura del fuero es una inmunidad a la manifestación de tus ideas en tribuna, no quiere decir que no pueda ser procesado penalmente, nada más que eso sí, tienen primero que hacer esa declaración de procedencia para que procedan penalmente en contra tuya, si cometes un ilícito. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.